Te vi empacando todo en cacas de cartón No hace falta que expliques cuál es la razón Te vi mirar al cuarto y a tu alrededor Como la última vez que les dirás a Dios Te vi mirar las fotos aquellas de los dos Con algo de nostalgia y algo de rencor Te vi cerrar la puerta que en verdad no cerró Porque dejaste la llave frente al televisor Y yo no sé qué decir ni qué hacer Solo tengo claro que Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón Ya no me queda nada, no, no Te vi cruzar la calle desde mi habitación Creí que te detendrías a pensar lo mejor Te vi cerrar los ojos en plena intersección Pensé que conseguirías una salida mejor Te vi cambiar el ritmo y vi tu indecisión Pero al final decidiste no cambiar de opinión Y yo me vi sentada en desesperación No me ha quedado nada, nada, no Y yo no sé qué decir ni qué hacer Solo tengo claro que Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón Ya no me queda nada, no me queda nada, no He venido a mis ojos por última vez Se me olvidó preguntarte por qué Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón Ya no me queda nada, no Ya no me queda nada, no Si pierdo la calma y pierdo el control Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón Ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo laAY No me queda nada, no me queda nada, no Ya no me queda nada, no me queda nada, no Gracias por ver el video